hola qué tal aquí en frente de ustedes haciendo hoy un programa que me ha de encantar porque vamos a hablar de un artista esotérico llamado yo fuera que nació en diciembre 1919 siendo sagitario y murió en 1998 holandés pero lo importante de él es que en el año 1974 un anuario astrológico le encargó a hacer 12 dibujos para el zodíaco y resulta que el señor yo fra desde cuando tenía 14 años fue aceptado en la escuela de bellas artes de la haya tenía un don especial tal vez porque sagitario es el signo de yo veo y una cultura profusa miren ustedes había hecho más de 400 dibujos mil acuarelas y en 1945 en la segunda guerra mundial una bomba le destruyó todo pues se sintió retado a volver a dibujar mucho de lo que había hecho y en lo que vamos a ver hoy cada signo del zodíaco lo voy a explicar cómo lo comprende la cultura esotérica porque ya ustedes lo han oído a través de los años de estar oyendo este programa que el zodíaco tiene que ver con el tarot con la mitología las filosofías las religiones la cábala el y ching el mayor en fin los dibujos que vamos a ver hoy están llenos de elfos de hadas de duendes de personajes míticos que conociendo una astrología no solamente los puede interpretar sino transmitir qué es lo que significa cada uno de esos dibujos para donde ustedes tengan a aries a tauro a lego a virgo etcétera si vamos a ver aquí a aries listo ya había el cuadro pero vamos a leer el cuadro el personaje que está aquí es cada uno de nosotros quisiera llamarlo un ángel caído aries es el primer signo de fuego la chispa divina prostituida cayó por eso vemos aquí a perseo el mito de perseo era que él tenía que vencer a la gorgona cortarle la cabeza y con esa cabeza iba a ganar en las batallas porque quien viera los ojos de la gorgona si estuviera muerta su cabeza lo petrificaba fíjense ustedes como el cordero del sacrificio de ese carnero con sus cuernos en forma de espiral lo que nos está diciendo desde la mitología hindú es que esa deidad del lejano oriente llamado a mí el dios del fuego de ahí viene ígneo siglos después la iglesia lo va a copiar y lo vuelve agnus ya no a mí sino agnus y eso es agnus deicuitoli pecatamundi el cordero de dios que quita el pecado del mundo pues bien ese aries es lo que celebra la iglesia católica como una fiesta absolutamente pagana en semana santa o de donde viene la pasión del cordero del sacrificio y porque lo harán entre el 21 de marzo el 20 de abril siempre la semana santa cae allí cuando empieza el equinoccio de primavera pues miren ustedes nos vamos a encontrar aquí representado ese personaje con un casco el escudo la lanza que es como la piel mía yo soy un guerrero y ustedes son unas guerreras y guerreros con un escudo que tienen ahí ese escudo es la armadura esa armadura está representada por aries que rige la cabeza la cabeza porque es el primer signo es lo primero que sale de la madre cuando nosotros estamos siendo paridos por una representante de la madre tierra que es la señora que los parió ustedes porque el cardo porque los cardos tienen espinas y las plantas de aries son iguales que los otros animales de aries un animal de aries es el puerco espín lleno de lanzas por eso vemos aquí a perseo puede ser cualquiera de los héroes perseo teseo etcétera jason y los argonautas bien el héroe y la heroína somos nosotros mismos donde todos tengamos aries en nuestra carta astral lo rige marte y marte es el dios de la guerra pero también es la fuerza de voluntad y el dinamismo que tenemos que ponerle a las cosas para poder salir adelante al fondo vemos uno una lámina del tarot esa mujer lleva el fuego en la mano es el alma y el espíritu si juntamos cuerpo espíritu y alma podemos construir una excelente personalidad todos tenemos eso para qué sirve el el alma para recordar quién soy por eso la primera frase de aries es yo soy recordar quién soy es fundamental luego viene el espíritu que es como el cable con el que se conecta el computador a la luz o lo que ustedes tengan la energía con la que el alma se va a mover y la personalidad lo que tenemos que construir aquí por eso jehová en la era de aries dijo yo soy el que soy y comenzó un ciclo regido por marte hace cuatro mil años por eso donde todos tengamos a aries en nuestra carta astral hay un punto que se llama el cero de aries ahí empieza el camino de la guerrera que ustedes son o que soy yo también bien ese signo y todos los que vamos a ver tienen una continuidad vamos a dejarlo ahí y vamos a y pasemos a tauro yo soy fuego dice aries pero tauro el siguiente signo es tierra la tierra que contiene el fuego la base como como está como esta vela de el fuego está ahí pero necesita una base para poder brillar esa base en nosotros en la materia como cada uno de nosotros se llame si vemos aquí un cuerpo que nos está esperando es por lo siguiente porque cuando un alma sabe que tiene que hacer en la tierra o porque le conviene o por una misión o cualquier cosa la tierra le va a proveer de un cuerpo para que esa alma en carne yo encarné en mauricio puerta él nació como él nace él muere y como yo encarnó desencarnó y vamos a verlo en tauro este toro se llama zeus esta señora se llama europa se nos enamoró de europa pero europa no le puso interés entonces zeus como deidad se convirtió en toro carne el verbo se hizo carne la deidad se hizo carne creo que suena muy parecido a lo que copió la iglesia católica de que el hijo de dios se hizo carne deus deus dios zeus júpiter diupater sí señor esa energía superior se hizo carne como la que hay en ustedes no somos esto somos la energía que está contenida allí ya lo vimos en este fuego de aries fíjense bien pero aquí hay algo más europa monta sobre el toro montar sobre el toro significa que esta señora que vemos aquí llamada europa es el alma en la tierra el alma en el cuerpo y sostiene el fuego del espíritu aquí juntamos las tres temas en tauro estudiamos eso que tenemos un cuerpo pero como digo en los seminarios con mucha frecuencia el primer signo el zodíaco aries dice yo soy y el segundo dice yo tengo primero yo tengo que ser para después tener el problema es que aquí me educan de forma tal en que me dicen que si no tengo yo no soy donde todos tengamos a tauro en nuestro zodíaco esa casa la va a regir venus y por eso aparece aquí cupido o eros con la palomita luego el largo del amor de los dos tortolitos bien venus está puesto representado aquí por eros aquí atrás vemos en el tarot la sacerdotisa la sacerdotisa obviamente tiene que ver con venus es cuando el alma ya se empodera del cuerpo la personalidad no va a regirla pero el alma recuerda quién es ella y por eso es tan importante saber que todos somos una energía universal que no muere encarnada en un cuerpo terrenal de tauro la casa donde ustedes tengan a tauro ahí está lo que debemos valorar y yo a lo primero que le tengo que dar valor es al hecho de tener un cuerpo el cuerpo más adelante lo vamos a ver en virgo como un templo pero por ahora tauro es nuestro vehículo para movernos por eso aparece aquí el toro ese toro blanco todos tenemos ese vehículo y hay que mantenerlo en buen estado por eso la tierra sea en tauro nos da aquello que necesitamos para sobrevivir en este planeta y son dos cosas y no más no necesitamos nada más una alimentación y lo segundo que necesitamos después de la alimentación es una buena salud si tenemos buena salud y buena alimentación podemos trabajar comprar vender y se nos fue la vida quién sabe para dónde porque nos volvemos llenos de apegos que como diría buda es lo que nos va a hacer sufrir bien volvemos en un momento bueno en qué plan andarán ustedes los áreas ahora tan impacientes y acelerados encerrados cambiando su forma de ver el mundo les toca adaptarse a estas nuevas circunstancias no qué interesante que eso sea así porque la lunita negra los está fustigando y la luna negra tiene dos connotaciones como la mayoría de estos factores astrales uno yin y otro ya el lado yin femenino de la luna negra es todo aquello que tenga que ver con frustraciones tristezas fracasos y está en áreas pero el lado ya en la sacerdotisa la bruja aquella persona que quiere aprender de lo que es tabú para otros sí que le sirve a usted en los áreas aprovechar este tiempo para sanar muchas de sus heridas aprendiendo algún tema esotérico siempre he dicho que uno de los yoga que le conviene aries es el del bacti yoga para ti yoga piensa en qué es eso búsquelo tauro tauro tienen pues ahora no desde hace rato encima y lo va a tener por muchos años pero también anda en un plan de estando en el corral porque el toro y encerrado en el corral ver cómo actualiza su propia vida qué buena época ahora para salir de cosas viejas e inclusive en su modo de ser que ya no necesita ser una innovación no dije renovación renovar es coger esto y volverlo a renovar no innovación que es salir de esto y traer algo nuevo eso es lo que significa urano en la vida de ustedes ahora renovar innovar innovar gente gente que va a llegar a la vida de ustedes y todo aquello que tenga que ver con estudios universitarios y viajes también está a favor en estos días ayer tal vez antier entró venus a géminis y a venus le encanta estar en géminis porque venus es la belleza la alegría la armonía la paz y géminis es la inteligencia de modo que cuál será la inteligencia que ustedes tienen que aplicar ahora para no sufrir tanto por karmas que de alguna manera ya no tienen por qué existir cancelen aquello que los ha afectado y comprendan que están en un muy buen momento para conocer otra clase de personas pero también de temas porque géminis es el signo de la curiosidad y esa curiosidad con venus ahí alguna información les va a traer ustedes muy muy bonita el paso de eros o de venus más bien por su zodíaco espero que les guste o les atraiga todo aquello que tenga que ver con la literatura la academia la enseñanza los libros revistas el comercio el correo llevar y traer información cáncer ya casi en un mes exactamente el futuro se va de cáncer y entra géminis nos queda un mes cáncer y ese futuro volverá dentro de unos 17 a 18 años que será todavía lo que ustedes tienen que sentir que hay que dejar atrás seguramente tiene mucho que ver con con la forma de sentir la vida de ser ustedes mismos porque como la frase cáncer es yo siento sí pero si lo que sienten es que hay que dejar una relación de pareja o la familia o salir del hogar pues miren queda un mes todavía como para que su alma los lleve a sentir recuerden que uno quiere con el corazón pero siente con el alma y el alma lo rige la luna y esa luna de cáncer está ahora precisamente en leo estamos llegando a lo que se llama la luna jibosa qué gran trabajo el que tienen ustedes los cáncer ahora con ustedes mismos pero también los negocios que tenga que ver con bienes raíces como lo digo siempre o productos alimenticios les favorece bastante y el resto de signos en un ratito ya vuelvo vamos a continuar con el zodíaco de yo fuera aquel holandés que nacido en 1919 le encargaron en 1974 que hiciera una serie de dibujos para un anuario astrológico y géminis es tal vez uno de los más complicados por aquello de que es que son dos y si nos descuidamos son dos a la n miren ustedes a géminis siempre lo representaron como desde la época antigua sumeria 5000 años atrás gilgamesh y enquidú castor y polus rómulo y remo caín y abel siempre son los dos pero fíjense bien uno muere y el otro queda vivo y ofra resolvió tomar ese tema y poner las dos columnas del templo de salomón una representando lo femenino en la luna y la otra lo masculino el sol que hoy lo llamamos yin yang que en el cristianismo lo llamaron jesús y el demonio que entre los persas es a rimán hormuz y a rimán y así suscite la guerra de las galaxias yo y mauricio puerta bien en géminis encontramos el caduceo de mercurio que no tiene nada que ver con la medicina este es el del comercio es decir la mente por eso géminis es como digo pocosamente chisminis la mente bien esa mente está representada aquí por un ser hermafrodita o más aún un ser bicorpóreo el yin y el yang si ven ustedes en la parte de arriba del cuadro yofra dibujó una mujer con la escuadra y un hombre con el compás que son los dos símbolos de la masonería o el gran arquitecto del universo tiene las medidas perfectas pues miren ustedes todo lo que tenga que ver con lo bisexual bimorfo bicorpóreo binóculo nos da la posibilidad de enfocar la vista no como los cíclopes cuál es el símbolo de los cíclopes tienen un solo o sea son como muchos de nosotros una sola opinión y ni de riesgo la cambio es así no 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 para eso tenemos dos ojos para poder tener distintos focos de atención y eso es géminis mercurio el mensajero de los dioses pues no iban a contratar un bruto no era hermes entre los griegos de ahí viene la hermenéutica o sea que donde todos tengamos a géminis en nuestra carta astral este sector lo va a regir mercurio que rige la inteligencia con la que llegamos a este planeta para adquirir sabiduría que la vamos a ver en el signo opuesto que es sagitario por eso tal vez aquí está puesta la templanza miren ustedes aquí bajo la luna vemos la templanza que es la carta del tarot de sagitario pero en la otra columna vemos un juglar porque resulta que a géminis es el payaso el bufón el que se burla de los demás con un géminis nadie está aburrido a no ser que aburra a veces la charla mercánica y la gran cantidad de mentiras que dice para poder atraer la atención pues bien a géminis lo rige el miquito el mico y aquí yo fra puso una especie como de mandril dando a entender que ese antropomorfismo que rige tanto en los animales como en nosotros tiene una inteligencia que se desarrolla a través de sabernos adaptar quien se sepa adaptar es inteligente con ese conocimiento ese miquito tiene el mundo en la mano y eso era lo que hacía mercurio recorrer el mundo entero pero no sólo el mundo también iba al inframundo y su vida y al fondo del mar y al cielo y al olimpo en fin esa es nuestra mente una mente que no debe estar en casi ya nunca ni en religiones ni en política ni siquiera en que somos de un país u otro la mente es pienso luego existo la pregunta es ustedes piensan o algo los hace pensar porque si algo los hace pensar ese pensamiento no es de ustedes influyó en ustedes y piensan de acuerdo a cómo los hicieron pensar de modo que piensen si luego existen porque piensan bien vámonos ahora con cáncer y mire qué tan especial leos acabo de decir que ese escarabajo que frí va llevando el sol entre sus patas para ponerlo al otro lado y la luna está ahora en leo claro no se va a estar mucho un dita más y piquito pero por lo menos está en leo tienen que aprovecharlo desde el punto de vista material porque podría venir una buena remuneración económica si valoramos lo que tenemos y hay dos formas de valorar lo que tenemos no lo que somos que somos está antes lo que tenemos está después una moviendo lo que tenemos sabiéndolo mover o sabiéndolo de tener si la luna está ahora en leo es como si el alma de usted necesitara recargarse de otra clase energía la fe en sí mismo la buena voluntad dejar el pesimismo y de estar recibiendo tantas noticias negativas acerca del whatsapp o facebook o instagram de todo esto que está ocurriendo en el planeta es cierto hay que ser realista pero no todo el mundo se ahogó en el titán y si el flotador está en usted mismo en cómo en qué pues en su actitud primero esa actitud que deben tener ahora los leo con la lunita negra encima es no engañar lo que ustedes sienten no se engañen lo que sienten es muy importante en este momento la luna también va a entrar en virgo y hablando de sentir la luna en virgo aterriza racionaliza las emociones quedan ahí frenadas qué bueno porque si hay alguien que nos enseña a no sufrir es virgo por qué pues porque cuando la luna pasa por virgo todo aquello que el alma quiere cristalizar entre en un período de análisis muy 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 bueno en este caso desde el punto de vista terrenal todo lo que tenga que ver con su vida comercial los temas de importar o exportar estudios universitarios y si alguno tiene algún problema de salud o quiere entrar en una etapa de curar su cuerpo a través de lo que sienten en el alma recuerden que el último recurso que usa el alma para decirnos que algo anda mal en nosotros es mandarnos una enfermedad ponga la atención la rueda de la fortuna está en libra y está en el sector cuarto del zodíaco muy bueno para esta época estar en paz y alegría con la familia en la casa armonía paz tranquilidad equilibrio qué tal si se leyeran un buen libro acerca de el tao el tao es una muy buena literatura para las personas libra pues esa rueda de la felicidad que es como un foco de energía donde ustedes juntan su su parte física su esencia y la personalidad con el alma pues los puede hacer llevar a estar en muy buenos términos con ustedes mismos y con la gente con la que están viviendo y desde el punto de vista terrenal todo aquello que tenga que ver con tecnologías el trabajo sociales recursos humanos y liderar proyectos donde ustedes pueden calma para no ser ese es el oficio de libra como diría gandhi la no violencia escorpión escorpión no tiene ningún factor ahora pero qué buena etapa para pensar en negocios de inversiones en lo que tenga que ver con la publicidad y la bolsa y si por ahí hay uno que otro que tiene ganas de ser actor o actriz o trabajar en temas de arte y galerías también lo favorece escorpión por lo menos lo que hay en capricornio que ahora está tan lleno de planetas lo está favoreciendo desde la casa de las relaciones de pareja y sociedades hacia crear nuevas digamos que cortar con unos unas programaciones emocionales y crear nuevos contactos con otras personas ustedes son excelentes para eso pero traten de no envenenarse cuando se trata de sufrir porque las pasiones emocionales de escorpión nadie más las vive como ustedes bien los dejo ahí ya regreso a cáncer nos rige la luna y así como el sol se refleja en la luna pues todos nos reflejamos en el signo donde tengamos la luna yo soy capricornio nací con la luna en cáncer y en luna llena o sea que me reflejo yo debería reflejarme debería conocerme no como si yo fuera capricornio sino como si fuera cáncer se considera que capricornio es un signo duro como una lápida de color negro pero si me mirara como la luna y está en cáncer debería verme como una persona más sensible que llora hasta viendo películas de mickey mouse yo creo que fue por esa luna que me quedé a vivir en tierra dentro efectivamente y me casé con esa región bien pero veamos cómo lo puso yo fuera me encanta que yo fuera haya aprovechado el tercer animal de cáncer para representarlo allí el primero la babosa el segundo el caracol y el tercero el cangrejo ermitaño la babosa todo la afecta no tienen nada como defenderse son esas personas babosas que si llueve se mojan que si les ponen fuego se queman que si les echan sal se derriten que pasan de un de un modo emocional a otro en un segundo necesita esa babosa un caracol un caparazón pero esa esa persona crea ya una dependencia demasiado fuerte el caparazón la babosa podría vivir sin caparazón pero el caracol no puede vivir sin el caparazón y el tercer animal me encanta el cangrejo ermitaño miren ustedes qué linda esta forma de ver la astrología el cangrejo ermitaño como símbolo del alma está metido en un caparazón pero a diferencia del caracol que no se puede salir del caparazón el cangrejo ermitaño puede pasar de este caparazón y si ya no le sirvió más se metió en este y así sucesivamente o sea que el alma visita distintos cuerpos pero teniendo en la cuenta que el cuerpo es una casita momentánea este cuerpo no soy yo este cuerpo no es mío así como me dieron este cuerpo para que lo administrara mauricio puerta es un administrador del pedacito del planeta tierra que le corresponde pues bien aquí vemos como ese cangrejo ermitaño tarde o temprano va a dejar el cuerpo va a salir de ahí por eso estas manos que puso aquí yo fra lo que nos están diciendo es que no pretendamos adueñarnos de nada eso es un eso es un tema muy cristiano no acaparar bienes o tesoros en la tierra donde el orín los va a oxidar no eso es cierto de ahí que buda descubriera mucho antes que jesús pues 500 o 600 años antes que el origen del sufrimiento es el apego por eso la perla es la piedra de cáncer y aquí dibuja la perla porque dicen que regalar perlas es regalar lágrimas porque para sacar la perla hay que romper abrir la ostra matar la ostra y sacarle la perder la perla miren ustedes los egipcios tenían un problema se ocultaba el sol pero no sabían si iba a salir después al otro lado entonces crearon una figura en su imaginación llamada que free que es el animal superior de cáncer un escarabajo se llama el escarabajo pelotero que en el áfrica va haciendo unas bolitas del estiércol de los elefantes y los va empujando con sus patas traseras lo entierra después de poner ahí una larva y después con el tiempo del centro de la tierra o de debajo de la tierra va a salir un caraco un escarabajo nuevo así como va a salir el nuevo sol del nuevo día y aquí lo dibujo yo fra aquí podemos ver perfectamente el escarabajo pelotero como va arrastrando ese sol y ya viene leo después claro pues bien de que estará lleno entonces el baúl debe estar lleno de tesoros pero hicieron la caja de pandora por eso los animales de que representan a cáncer son como la tortuga con su caparazón duro el castillo que no es un animal obviamente pero la tortuga tiene su propio castillo allá vemos entonces a diana la cazadora diana la cazadora tenía una cierva llamada serinia que no es más que el simbolismo de la de las emociones demasiado cambiantes de cáncer y más si es hombre en este cuadro vamos a observar el mundo la tierra que es está emparentada claro con la luna porque las fases lunares va a depender de la posición que tiene la tierra con respecto al sol la tierra es el cuerpo la luna es el alma y el sol es la energía la esencia que tanto nos falta para que nuestra alma desencarne salga de este caparazón y busque otro es imposible agarrarnos de algo aquí lo único que nos llevamos de este planeta es lo que el alma haya recordado de aquello que se le olvidó por eso nadie vino a aprender algo nuevo en este planeta aprende mauricio puerta el alma vino a recordar que se le olvidó y lo primero que se le olvidó es quién es quién soy por eso terminamos aquí aries fuego tauro tierra geminis aire la inteligencia y cáncer agua al terminar los cuatro elementos volvemos al inicio porque porque aries es la primavera y cáncer es el verano en el hemisferio norte pertenecen a la cruz cardinal terminamos los elementos pero volvemos a comenzar con la cruz cardinal que si en la primavera era emitir energía en cáncer se abre la puerta de la vida porque los antiguos decían que era por la constelación de cáncer que las almas del desencarnadas entraban al cuerpo de los vivos y por eso su mamá no lo parió usted su mamá le dio el cuerpo en el que usted encarnó ojalá tenga una muy buena energía para liberarse de los efectos que le produce su mamá la madre tierra y la persona con quien usted vive en esta casa ya bueno bien sagitarios quiero ponerles un ejemplo pero no se me vayan a poner de mal genio habíamos dicho en programas anteriores que el señor nicolás maduro tenía júpiter encima y júpiter es el benefactor el protector pero desde el 2 de diciembre el año pasado júpiter ya no está protegiendo al señor maduro ni a ninguno de los sagitarios y ahí es donde quiero que no se me vayan a a poner irascibles porque no todos son el señor maduro pero lo traigo a colación por eso porque ustedes deben tener cuidado de no sentir ahora como si tuvieran el paraguas de mary poppins que nada les va a pasar es cierto júpiter no está en sagitario y eso los lleva a cambiar de actitud hacia la vida y especialmente en dos temas que tienen que ver con ustedes en tres su trabajo su salud y la relación de pareja que también puede ser relaciones en sociedades porque júpiter está ahora en capricornio y a júpiter no le gusta estar en capricornio está caído como cada vez estará más el señor maduro capricornio tiene la visita de júpiter precisamente y acabo de decir que está caído que es un planeta caído digamos que pongo un ejemplo cuando los cubanos vienen en miami están exiliados pero no les va tan mal peor les va a los cubanos que vienen en cuba esos están caídos que hay que hacer cuando un planeta está caído se llama caído cuando está en manos de sus enemigos pues bien hay que levantarlo y eso es lo que tiene que hacer ahora cada uno de nosotros los capricornio levantar el ánimo el pesimismo dejar de verlo todo tan negativo porque júpiter dice que la vida es una escalera por la cual subimos y somos y si somos cabras aprovechen estas semanitas que saturno entró a acuario y ya no va a estar en capricornio y precisamente hablando de acuario saturno y marte están juntos miren qué lindo lo que les voy a contar porque son completamente opuestos martes la velocidad me fui pero saturno es el freno el muro ojo cuartos ni muy acelerados ni muy frenados porque se les va a trabar la palanca de los cambios del vehículo o sea que ahora es una época de ver qué decisiones les hace tomar la vida y no renegar de ellas si saturno le dice frenado en su casa frenado en su trabajo quietico ahí háganlo y marte está que se sale por la ventana no qué tal si más bien con marte trabajan más la impaciencia la acelere qué tal si se ponen a hacer algo en su casa o cosas que nunca antes habían hecho o consigo mismos y es una muy buena época para transformar todo ese acelere en paciencia en tolerancia y especialmente en temas profesionales desde la casa se pueden dedicar muchísimo a la tecnología todo lo que tenga que ver con la informática los trabajos sociales los recursos humanos es muy bueno que lo tengan en la cuenta hoy tenemos una conjunción partil que se llama mercurio neptuno están en los mismos grados en piscis en 19 grados de piscis qué curioso lo que está lo que estamos viviendo porque dijimos que las pandemias la rige piscis y la rige neptuno con mercurio que se hace es como si se regala más la pandemia desde el punto desde el idioma astral estudiando los ciclos de las otras pandemias mercurio siempre es el que lleva y trae información y como mercurio en la gente y la chusma en general pues yo no veo que esté tan tan cercano el fin de esta pandemia claro tampoco quiero ser terrorista porque hay que ser realista y en ustedes los géminis lo que sí está en veremos es cualquier viaje que obviamente pues está pendiente por lo que está sucediendo ahora pero ese mercurio también les puede decir que esa época de trabajar dentro de ustedes mismos un nuevo ciclo como para adquirir más sabiduría miren ustedes mercurio es la mente personal pero piscis tiene que ver con la mente ilimitada deberían deberían estudiar algo que tenga más que ver con la mística con la meditación aun cuando mercurio no es muy dado a quedarse quieto por ahí haciendo haciendo eso pero esa condición mercurio neptuno los pone por lo menos a bucear en otros temas informativos culturales académicos o de literatura bien conozcan al nuevo ser que hay dentro de ustedes y nos vemos en un ratito y tengo una pregunta bien interesante de alguien llamado alberto que dice qué hacen ustedes los astrólogos cuando descubren que una persona puede ser peligrosa para sí misma o para la familia o para la comunidad cuando le hacen la carta astral cómo manejan esa información de qué manera pueden colaborar ustedes con la comunidad es sólo esa gran pregunta gracias por sus enseñanzas pues mira eso tiene muchas muchas respuestas porque peligroso en qué forma va a matar a alguien o va a robar o ese peligro en general en primer lugar yo nunca me he encontrado jamás me he encontrado una carta astral que diga que alguien es peligroso para la sociedad o para sí mismo no jamás lo que hay es una serie de factores en la carta astral que a la persona se le pueden decir cómo manejarlo y cómo manejarlo depende de la actitud con la cual la persona quiera transformar todo ese veneno en suero es la única forma dialogando mucho con la persona y yo particularmente uso mucho la mitología porque nadie vive algo que no haya vivido alguien o en un mito o en la realidad en otra época en otra cultura buscando eso se puede aconsejar a la persona mire usted vive este mito mire cómo termina el mito usted quiere terminar así entonces ahí está otra forma de pasar de este mito a este otro ese es un ejemplo alberto luisa que nació el 21 de junio el día el solsticio de verano en el hemisferio norte dice que pues quiere encontrar trabajo pronto pues mira tú eres cáncer ascendente capricornio y como yo soy ascendente capricornio efectivamente estamos en una época de aquí al 18 de diciembre del 2020 muy importante para que tú digas comienzo a crecer yo comienzo a ascender yo comienzo a progresar yo pero y si lo que tienes que decir es comienzo a viajar yo a irme de donde estoy yo y como tú eres cáncer y cáncer vive encerrado en su caparazón me parece que tienes que ir sintiendo que de pronto tu trabajo está más allá de donde vives de modo que vaya cortando cordones umbilicales con la luisa que ha sido y lo más importante si puedes con la familia con la que vives marisol que es piscis quiere saber cómo le influye quirón y venus en su casa 4 ya que está ahorita en el mismo tránsito pues mira por lo por la edad que tú tienes que son 48 años júpiter está dando la vuelta cuatro veces alrededor del zodíaco 12 x 4 48 es una época excelente con quirón en la casa 4 para sanar heridas con los padres para irte del hogar como quirón que era peregrino pero tú dices tengo 48 pero tengo hijos para todo marido pero pero no entonces no me pregunte para qué le sirve quirón en la casa 4 si no va a actuar de conformidad lo que puede haber ahí pero al menos con quirón 11 trata de sanar heridas que tenga con la familia o ayudarle a otros familiares que puedan estar en problemas porque quirón es darle la mano y tú que eres piscis que esa fila las víctimas los mártires los sacrificados y todas aquellas personas que sufren tanto pues bienvenida algodoncito benavides a sanar las heridas de otros especialmente en tu familia nora dice que es piscis ascendente escorpión y cuando una especie de escorpión viene a formar un triángulo con cáncer ese es un signo que va a ser muy importante en tu propia vida y me haces una pregunta tiene a lily en la casa 5 y nunca se ha podido casar sólo convivió con alguien y nunca tuvo hijos qué pasa lily en la casa 5 si está solita o con quien esté sería bueno que te leyeras el mito de lily ella no es que nunca pudo pudiera tener hijos es que jehová la condenó a ver morir a todos tus hijos y tal vez eso es lo que has hecho que para no ver morir a tus hijos algo en ti dijo mejor no los tengo porque no quiero pasar por ese dolor letra la historia sumerio hebrea de lily o la luna negra para que comprendas porque no pudiste o no quieres o no debes tener hijos es un tema que no todos los astrólogos manejan y recuerdo perfectamente una señora que llegó a consulta hace mucho tiempo me dijo mauricio yo porque es que no puedo tener hijos será porque tengo la casa de los hijos vacía eso me dicen los astrólogos y apenas apenas puse la carta de ella no era que la tuviera vacía era que la luna negra estaba ahí sólo que los otros astrólogos no manejaban la luna negra y ahí le conté el mito de lily tú estás viviendo ese mito pero la maternidad no se pierde uno puede adoptar y tratar a muchas personas como si fueran sus hijos al fin y al cabo hijo tuyo es el que se alimenta de ti y más que también eres piscis que están dado a la nobleza en el zodíaco adriana me pregunta que si es posible calcular el tiempo que durará una epidemia o una pandemia y sus efectos en la población si es posible pero fíjate bien adriana eso ya lo dije en un programa que puedes ver por códigos tv o por youtube poniendo puerta astral el programa se llama las epidemias que la rige piscis y a piscis lo rige neptuno y neptuno va a estar ahora en piscis hasta el 2026 en ese programa demostré como cada vez que ha habido epidemias drásticas siempre estuvo alguien ahí una de ellas la peste bubónica en 1300 40 y pico cuando saturno la muerte estaba en piscis bien esa es una idea para que vayas a investigar allá maría barrios dicen ella tiene los nódulos en un eje y ahora están cruzados así cuando los nódulos que es el futuro y el pasado están en una cuadratura una cuadratura es voltear una esquina estar volteando una esquina maría lo que tú tienes que saber es hacia dónde se dirigen los nódulos porque voltear una esquina es dejar paisajes conocidos si vamos por una esquina y miro atrás miro por esa cuadra pero si apenas apenas volteó la esquina se vuelve a mirar atrás ya no miro para acá estoy mirando para otro lado me parece que estás en una excelente época para cortar cordones umbilicales con una de las de las maría barrio que fuiste y una de dos o aprovechas todo tu pasado para dar la vuelta o cortas con todo tu pasado y dejas de ser lo que ha sido porque vas a ver a otra maría en el barrio aprovechando el apellido los de guayín y ahora regreso quiero contarles una anécdota que me sucedió cuando tenía yo por ahí 20 años o menos estaba andando en unas montañas cerca a bogotá en un lugar llamado zipaquirá recogiendo cuarzos y de pronto apareció un niño campesino y viendo lo que yo hacía él en un barranco se encontró un cuarzo pero diminuto un cuarzo pequeñísimo como lo vio no sé y cuando él me lo mostró le dije no ese no me sirve necesito más grandes y de pronto vi como ese niño que no tenía ocho años ese cuarcito diminuto con mucha curia lo volvió a poner en el pedacito de barranco donde se veía la 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 muesca de donde lo había sacado y le dije yo y porque lo volviste a poner ahí en vez de tirarlo y me dijo al señor lo puse ahí para que siga creciendo en su imaginación sana y transparente el cuarcito debía seguir creciendo eso me enseñó a nunca cortar flores debemos llevarnos el aroma de las flores eso es lo que ella nos regala pero cortar flores para adornar una tumba o adornar una sala también es quitarle trabajo a las abejas o a los animalitos que deben polinizar la no piensen que la flor debe quedar en la rama mientras ustedes se llevan su aroma muy adentro hagan así con la gente también si nos vemos en el próximo programa y gracias